Para Juanma, la reacción de su padre ante una de las decisiones clave en su vida era muy importante. El día que yo les digo a mis padres que me retiro, pues yo me retiré muy joven, con 31 años, recuerdo su mirada. Cuando les dije, mira, he pensado y tal, y me retiró. Y la mirada, esa sensación de que te quitan un juguete, una ilusión, un aliciente, pues eso, a aquella edad, el ir a verme jugar con el Caja Bilbao y tal, pues era la alegría de la semana, una de las grandes alegrías de la semana. Entonces, quitarle eso le produjo una enorme tristeza, pero acojonantemente, en lugar de mostrarla, lo único que me preguntó fue, ¿estás seguro? Y yo le dije, estoy seguro, hijo, adelante, lo cual... ¿Sigue empezando la ausencia? Es que a los padres, claro, te pasas toda la vida preguntándoles y de repente no están, y ya no tienes a quién preguntar. Primero que muere, de forma además inesperada, es vuestro padre. Sí. 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 Nos parecía inmortal. O sea, de hecho, yo recuerdo eso. Uno de los recuerdos que tengo de este barrio, de lo que era entonces un barrio de mi infancia, era muchas veces cuando me ponía a jugar, a pensar cómo sería si faltaran mis padres. Yo tendría 10, 12 años. Y me entraba una temblequera, o sea, una sensación de un vacío imposible. La sensación esta de... cuando alguien se va demasiado pronto, ¿no? 67 años, o sea, todavía, vamos, la guerra que le quedaba, ¿no? Y al de unos años de que fallezca vuestro padre, cuando todavía uno se está tratando de acostumbrar a vivir con la ausencia, hay otro zarpazo y muere vuestro hermano Pablo. Es difícil el jerarquizar esto, ¿no? Pero fue incluso... Pues fue mucho, sí. En muchos sentidos fue mucho más duro. ¿Muere también de forma repentina, un infarto? Totalmente repentina, vamos, muy parecida. Y bueno, claro, con 42 años, pues si nos parecía un poco 67... Nada, fue devastador. No es que le echemos en falta, es que no somos los mismos. Probablemente el mayor cambio de nuestra vida. Sí. Este verano estuvimos en Esquiros, en este viaje familiar. Íbamos los hermanos, y iban nuestros hijos y los hijos de Pablo. Y nos sacamos una foto todos y de repente fue... Juanma y su hermano se quedaron mudos. Cuando el dolor por la pérdida de alguien sigue siendo tan grande, no hay palabras.